Sin duda Saúl Canelo Álvarez que todos conocen tiene doble cara pues arriba del ring demuestra el poder de sus puños mexicanos y debajo se quitan los guantes para sorprender a sus seguidores con sus publicaciones y noticias que enternecen a sus fans. Una vez más lo ha hecho, dando fe de que lo que promete lo cumple, pues comprobó que siempre que sea para una noble causa, él estará presente. Todo comenzó el pasado 19 de noviembre cuando el pugilista declaró, a través de un video de Instagram, que se aceptaba el reto que una usuaria de nombre Alexia, quien pertenece a un grupo llamado Invencibles que se dedica a generar ingresos para construir un albergue para mujeres y niños que padecen cáncer en Ciudad Juárez. Saúl invitó a los seguidores a unirse a la causa poniéndole precio a su barba, pues de recaudarse un total de 500.000 pesos, él daría la misma suma para construir la asociación. Junto al video, Canelo Álvarez adjuntó el siguiente mensaje, hoy los invito a que se unan conmigo para ganar esta batalla. Me uno a esta noble causa con nariz roja a C ganemos el reto antes del 31 de diciembre. Empecemos a donar, no dejemos que el cáncer nos gane la pelea, sí. Hoy al mediodía, Canelo Álvarez publicó un video en el que se le puede ver cumpliendo lo prometido, pues gracias al apoyo del público se pudo recaudar la cantidad y el campeón mundial de boxeo tuvo que pagar con su pelirroja barba el precio además de abonar el medio millón prometido. Junto al clip, agregó palabras de agradecimiento que iniciaron con la siguiente frase, cumplimos el reto, ¿qué opinas de la noble labor del pugilista mexicano? Con información del Universal e Instagram, arroba Canelo Álvarez. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.